¿Dónde decías que habías estado? En España, tío. En una galaxia muy, muy lejana para los vascos, o sea, Madrid... ¿Barón del rescate? ¿Y están generando empleo? ¿Y qué tal les va por allí, tío? Bueno, bien, supongo. Dentro de nada son las elecciones. Y la verdad es que no me gustaría estar en su pellejo. Episodio séptimo. El imperio en campaña. En una galaxia asolada por la crisis y la corrupción, el grupo de jóvenes rebeldes, Rivera Skywalker e Iglesias Solo, se disponían a acabar con el imperio del bipartidismo y con la tiranía del señor del plasma oscuro, Rajoy Veid. España es una gran nación y los españoles, muy españoles y muchos españoles. Yo soy español, español, español. Y o tienen cinco putos partidos a los que votar. Los rojos dicen que saben cómo solucionar el tema de la crisis. Pero cuando estuvieron en el poder lo empeoraron todo, tío. Los azules, los de ahora. El presidente de la república. Es el alcalde. No tiene nada en contra de... ¿De las ballenas? Sus fundadores fueron ministros de Franco. ¿Quién cojones es Franco? Eh... ¿Y la europea? Y a los morados. Te meten un tío, un colega, un hashtag. ¡Más fuerte que Franco! Luego, los naranjas. Nadie sabe qué son, pero son amigos de los azules. Yo soy el hacendado del PP. Si me das hoy tu voto, yo me pongo muy loco. El problema es que trabajas para los ricos. Como el atasco de Albert Rivera en la puerta giratoria del hotel. Los últimos y por ello menos importantes. No les va a votar ni Dios, joder. Les han robado todas las putas ideas. No me gustaría ser español. A mí tampoco. Ser el país de Europa que más paro está creando. Hacen cosas muy raras. Mi padre me da la paga en vez. ¡Hostia! Apocalíptico, tremibundo, maquiavélico, destructor, sumeblante. Yo creo que necesita desarrollo. ¡Suscríbete al canal!